Entonces el periodista Lanza de Novera recopiló toda la información y nos trae el siguiente reportaje. En un extraño incidente, policías de Miami-Dade mataron a tiros a un sospechoso que escapó de la custodia, entró a un autopatrullero y trató de atropellar a los agentes. Los oficiales respondieron a una llamada poco antes de la medianoche, después que una mujer describió a una persona sospechosa en una bicicleta en los alrededores de la calle 80 y la avenida 162 del suroeste, una pasible área de los hammocks. Cuando los agentes intentaron esposarlo, el hombre ofreció resistencia y se produjo un forcejeo. En un momento el sospechoso se liberó de los oficiales, corrió hacia un autopatrullero de la policía, se metió dentro y trató de atropellar a los oficiales. En ese punto se produjeron disparos y el sujeto murió en la escena, relató el detective Roy Rutland de la policía de Miami-Dade. Cuando los agentes se llegaron a este lugar, el sospechoso les dio información falsa y no supo ofrecerle una explicación razonable de su conducta o su presencia aquí en esta zona. La policía sí tiene que actuar, ahí tiene que actuar, porque entonces vamos a quedar en manos de la delincuencia. Yo pienso que la policía está aquí preparada para abatirse con cualquier delincuente, esté armado o no esté armado, ¿por qué todos los matan? ¿Por qué no le dan un tiro en una mano, en una pierna? ¿Por qué es a matarlo? Entonces no se investiga, es lo que diga el policía y lo que dijo el policía es lo que se pone. Vecinos del área suelen correr o trotar hasta en altas horas de la noche en este parque adyacente a la escena de la tragedia. Yo sí me preocuparía porque uno no sabe hoy en día con el crimen que está tan alto, diría que salir a madrugada a cualquier hora es peligroso. Y uno aprende a mirar, para ver qué es lo que pasa, porque como están las cosas hoy día uno tiene que estar fijándose un poco de todo. Esto es una situación única, no solemos ver esto, es evidente que esto demuestra lo mal que este hombre estaba tratando de escapar, dijo Rutland. La policía no ha revelado la identidad de la víctima. La investigación continúa. Holance Nogueras, América Noticias. Bueno, muchísimas gracias a Holance Nogueras por ese reportaje, los testimonios que obtuvo. Volvemos al tema... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!